Dime pasearín, parlero Dime que comes como arenines del mar Del campo flores Tienes unos huellos negros Y unas pestañas Y una lengua parleras Con que me engañes Dicen que murió el raposo Que no creyera Que asesinó Las flores Y las ovejas Dime pasearín, parlero Dime que comes como arenines del mar Del campo flores Como arenines del mar Del campo flores Del campo flores ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video